¿Qué es Mercadeo en Línea y cuál es la mejor manera de hacerlo? A pesar de que el Mercadeo en Línea ha existido por cerca de 15 años, sigue siendo muy difícil encontrar la respuesta a estas preguntas. ¿No es cierto? Algunos dirán que el Mercadeo en Línea solo es tener una página web atractiva y que ésta debe ser responsiva, es decir, que se adapte a todos los dispositivos. Otros aseguran que lo que necesitas es SEO, SEO, optimización de motores de búsqueda, técnicas que logran que consigas mejores resultados en la mayoría de los buscadores, o que pruebes PPC, te aconsejarán que inviertas dinero en campañas de pago por click para soportar los resultados de búsqueda. ¿Y quién no ha escuchado de las redes sociales? Hay personas que piensan que el único Mercadeo que necesitas es la presencia y creación de contenido de las principales redes. Entonces, ¿quién está en lo correcto? Bueno, ninguna de estas afirmaciones es enteramente correcta, porque lo que realmente necesitas es una estrategia. Un documento esencial que define cómo interconectar todos los canales para trabajar juntos en una sincronía perfecta. Esa es la única manera de alcanzar tus metas, aumentar tus ventas y ahorrarte dinero. ¿Y quién te puede ayudar con eso? Bueno, nosotros podemos. Analizaremos el estado actual de tu negocio, cuidadosamente prepararemos una estrategia de Mercadeo para satisfacer tus necesidades. Y finalmente, te ayudaremos a manejar todos los canales donde hagas presencia en la web. No pierdas tu dinero en malas decisiones. Contáctanos y encajemos las piezas de tu negocio soñado.